El responsable de ellos son los responsables de mí. ¿De ti? Claro. ¿A qué hora ocurrió eso, eh? A horas de mañana, como las 8 por ahí. ¿Me dijiste el nombre tuyo completo? Sí, yo ya lo sé. ¿El nombre completo tuyo ese? Ajá. Mira, mira, mira. Yo te daba con un bate. Con un bate y me daba. Déjame ver otra vez el cachete ahí. ¿Ya tú, ya tú fuiste médico? No. ¿Todavía? ¿Tú temes a esa persona? No. No puede matar. Entonces tú viene a matar. ¿Tú viene a matar? No puede matar. 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 ¿En Gurabo, vos me dijiste? ¿Qué fue? Ellos vivían ahí en la altura y abajo. Oh. ¿Al Francisco Rosario Sánchez? ¿Esa zona? Sí, gli visto va. No puede matar. No puede matar. ¿Y a Gle?